Muy bien, estamos aquí en la ciudad con Carlos Gaspar y Daniel López, Claudio Hermida, porque se viene algo, se viene una gran chocolateada y mateada familiar. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Daniel, bueno, empecemos. Vamos a... La cooperadora de un centro de formación profesional tiene gastos y esta es una manera de poder, bueno, surfear esa situación. Sí, exactamente. Nosotros venimos de una gran jornada que fue el 3 de noviembre donde tuvimos la oportunidad de mostrar todos los cursos que tenemos permanentemente en acción y bueno, a partir de allí lo que hicimos fue un reconto de todos los gastos porque fue una jornada que evidentemente para nosotros hacerla de... son 8 horas continuas de gasto permanentemente porque se mueven recursos y eso hace que también la cooperadora tenga los gastos que realmente a veces no se cuentan. Pero bueno, lo hacemos para que nuestros alumnos estén siempre con el equipamiento como corresponde, comprando herramientas y por supuesto que la motivación de generar cosas siempre permanentemente. Carlos, bueno, contanos a qué hora comienza, de qué se trata. Bueno, es a partir de las 16 horas en el CUS Gimnasia, es una chocolatera grande, va a haber muchos premios, contamos con el éxito porque siempre ha salido bien y indudablemente es una fuente para nosotros de recursos porque como dijo acá Daniel, los gastos son muchos y nosotros cada tanto vamos haciendo un evento para oxigenar un poco la cooperadora y ese es el CIE en realidad. Claro. Claudio, ¿qué cosas hay que saber? A ver, el que quiera ir se va a encontrar... Es cierto que va a haber más premios de lo habitual por lo que vine viendo, estaba leyendo inclusive acá un afiche, creo que la gente de gastronomía también da una mano grande y algunos profesores que no son de gastronomía se que prometieron tortas especiales. Sí, 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 es verdad, sí. La gente de gastronomía sí va a poner lo suyo, como pusimos en el evento de la jornada de evaluación, también vamos a estar haciendo distintos tipos de postres y va a haber ese día también tortas fritas que van a estar haciéndose en el momento. Ah, son impresionantes esas tortas. Ah, sí, no las probé yo. Tienen una receta secreta, yo sí, yo llegué a probar una. Una. ¿Tiene una receta secreta? Sí, son así, sí, 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 son grandes. Que son la misma receta que van a hacer en la fiesta de la jornada en Gardey. Ah, en Gardey. La misma receta. Esa fiesta la conozco yo. La conoce usted. Sí, porque fui el ideólogo de la fiesta. Y salió de ahí, mira. Bueno, pero sí, lo que decía Claudio, yo quería agregar una cosa. No solo chocolateada, porque a lo mejor va a ser un poco calor también, sino que va a haber mateada. Bien. Y se le agregan, si bien lo dijo Claudio, tortas fritas como para que la gente tenga. No se va a cobrar eso. Y va a haber muchos sorteos y va a haber muchos regalos de la gente que permanentemente ya están trabajando haciendo las tortas y un montón de cosas. Es diferente esta chocolateada. ¿Por qué? Porque hay sorteos, no es que sea mejor que otras, sino que va a haber sorteos. Más grandes. Es más grande y nosotros queremos agradecer a mucha de la gente que participa en nuestra institución como modo de retribuir, ¿no es cierto?, lo que venimos haciendo permanentemente. Y esto es, aparte que los mismos docentes y alumnos, cuando hacen para la gente, lo hacen con un agradecimiento muy especial. Reiteramos entonces, si les parece, qué día y en qué día. Es el lunes 19 en el Club Gimnasia de Esgrima y se hace desde las 16 horas en adelante. Muy bien. Vayan porque la van a pasar muy bien. La van a pasar muy, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, que los esperamos, realmente agradecerle a los chicos de la cooperadora que vienen haciendo un trabajo espectacular, juntos Claudio, con Carlitos y Miguel y otros componentes, pero realmente el trabajo que han hecho ellos este año ha sido impresionante porque pusieron en sí a la cooperadora donde tiene que estar. Y bueno, obviamente que sin los recursos y sin todo lo que nosotros generamos es muy difícil poder comprar siempre herramientas, insumos para los distintos eventos que estamos haciendo. Ahora estamos pensando el 20 de diciembre que hacemos la jornada de entrega de certificados, que también es una jornada que se hace en el Teatro del Fuerte, que es muy importante. 20 de diciembre. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Centro de Formación Profesional y esta gran chocolateada el día lunes a partir de las 4 de la tarde en el Club Gimnasia.